Good morning, ¿me ven? Sí Buenos días, mis tesoros Bueno, mediodía, la verdad Estamos en la calle desde esta mañana Pero bueno, no he tenido tiempo como que de saludarlas Así es que les doy los buenos días Todas rosaditas Dándole un poco de color, ya saben Al invierno Súper oscuro porque hoy también está lloviendo Hoy para mí es viernes Michael se fue para su escuela Yo empiezo hablando como las locas, ustedes me conocen Hoy entró a las 10 y 5 de la mañana En una horita seguramente sale de la escuela Nosotros queríamos ir a almorzar al sushi Porque no tengo ganas de cocinar, la verdad Entonces le dije a mi esposo de querer ir a almorzar al sushi Pero estamos indecisos si ir ahora O ir después de que recojamos a Michael Igual Michael no se come sushi Como era en casa de mi suegra, seguro Pero no quiero estar allí, ¿no? Con el pensamiento Quiero que venga de la escuela, almuerza Lo llevo para su escuelita Estoy allí haciendo sus tareas y yo puedo estar tranquila Hola Hola, es mí Y pues nada ¿Cómo se va? Y pues nada, señores El día está ¿Cómo está el día? Al final vinimos para la casa, como les dije Pero me llegó este paquetito de Amazon Que creo que es el calendario del advento Se llama aquí, no sé cómo decirlo Calendario del advento Aquí está Que pedí para mí Si está hablando de Amazon Las cortinas las dejé Pero las voy a estar quitando hoy No las voy a devolver ni nada Sino que me las voy a tener Siempre para las cosas que tengo separadas para Cuba Y pues las voy a tener ahí guardadas No las voy a devolver Pero ya sé la medida Ya cogí la medida Y es de las cortinas O sea, del tamaño Que yo necesito las cortinas y todo Para no equivocarme Pero como están buenas No me costaron tanto Como que no quiero mandarlas para allá Seguramente le darán un uso en Cuba Así que nada Las voy a dejar para Cuba Pero me pedí también este de aquí en Amazon Que es este calendario del advento de té Son té o creo que tizanas Ay, no sé En Amazon me costó como 11 euros Y debería traer un té o una tizana Debo ver qué cosa es bien No sé si son té o tizanas Pero bueno, lo que sea Algo calentito para el invierno Debería traer 25 Y cada día un sabor diferente de té Así que nada Estuve comprando este para mí Hoy por la tarde Quiero ver si encuentro también Uno para Michael De chocolatitos y cosas Sí, estaba buscando en Amazon Si encontraba un calendario del advento Para Michael con anime Y cosas así Que ustedes saben que Él está muy emocionado Pero no encontré ninguno Me salen muchos libros Eso sí Pero bueno, eso ya Solo doy como regalo Que le voy a comprar 25 libros Y le voy dando uno cada día Entonces quiero ver Si en el centro comercial Le compro uno así de Kinder O de la Milk Algún chocolatito O así como para que tenga Algo para abrir Durante los días de Diciembre Con este sí me lo pedí Para mí en Amazon Y en realidad quería este Y estaba pidiendo también otro Que es Señores de velas O sea, un calendario del advento Con una vela Actía una velita Eran pequeñitas Al día Y traía 25 Cada una parece Que de un aroma diferente Ustedes saben que yo amo las velas Pero ¿Qué creen? Que no tenía la expedición O sea, el envío con Prime No sé por qué No entraba en el envío con Prime Y me llegaba tipo el nuevo El 10 de Diciembre Y no Yo quería que me llegara antes Como este Que yo pudiera abrirlo Desde el 1 de Diciembre Así que por eso no lo pedí ¿Para dónde vas? Para la escuelita La escuelita La llamamos la escuelita Para que más o menos se entienda El día más bello de todo De toda la semana El viernes es el día más bello de toda la semana Porque viene el fin de semana Los dos sueños mejores del mundo Son los sábados y la domenica Sábado y domingo Domingo Si te gusta el weekend Sí Me gusta el weekend Me gusta el weekend Dios mío, Michael Es lo mismo que habla italiano Que inglés Todo raro Que español Todo raro El que habla bien es el italiano Pero nosotros dos los hablo un poco raro Pero los habla Que es lo importante Ahora está aprendiendo hasta una lengua nueva El tedesco Pero de eso no veo que suelta Ni una palabra en tu casa Yo creo que de eso no No he aprendido mucho Puede sentir el número Y fino a Entede de escondirlo Heinz No, aspeta Null Heinz Vain Tres Sve Sve F F F F F Sve 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 Primer feis del día Vinimos al restaurante Y está cerrado Hasta por la noche no está abierto Este restaurante de Sushi ¿Qué es el restaurante de Sushi? Sí Yo creo que todos estarán cerrados Nosotros ni hemos almorzado Bye El restaurante de Sushi abierto a Formia Ni hemos almorzado porque como les dije No íbamos almorzando El horario de apertura de Sushi vicino a Formia Porque queríamos no venir al Sushi Pero queríamos primero dejar Michael en la escuela Sin frío Se me parece Están todos cerrados Dalle 11 a las 15 Y dalle 18 a las 23 a las 30 No hay nada No hay nada No hay nada Nos va a tocar comernos otra cosa Entonces Porque bueno No hemos almorzado Necesitamos comer algo El restaurante es japonés Este es propio japonés Mi esposo busca que sean japonés Dice que no quiere misto Que quiere japonés Está cerrado Este es propio japonés No he capido que es propio japonés Este es propio japonés ¿Qué uso? Es japonés ¿Qué uso japonés? ¡Oh, cabido! ¿Qué uso? ¿Qué uso japonés? ¿Qué uso japonés? Lo está haciendo Adres Lo está haciendo Adres Para que yo le diga de nuevo Entendí ¿Qué uso? ¿Qué uso japonés? ¿Qué uso japonés? Se puede ser Oye, se puede ser tan pesado Mira las cosas como vuelan Se le mojó Dios mío Qué malo yo soy Se le mojó el abrigo La señora Se le mojó de la mano No sé si se puede ver de las plantas La mujer ahora estaba ahí ¿Qué te haces? Y se le mojó Se le mojó Se le mojó Se le mojó todo el abrigo Miren para allá Están guapas Están guapas Hace tremendo perro frío Teníamos que llegar nosotros A McDonald's Y empezar a llover No podemos ni bajar Porque nos vamos a empapar De aquí Pero bueno Lo único que está abierto A estas horas McDonald's Todos los restaurantes Están cerrados Ya pasó el horario del almuerzo Ya no abren Hasta las 6 de la tarde Así que si queremos almorzar Nos toca el Mc Solo que Michael no está aquí A Michael le encanta McDonald's Y hace tiempo ya que no lo traigo Porque le dije Michael una vez al mes Una vez al mes Que puedo traer a McDonald's Y ya no lo traje en el mes Pero bueno Ya la próxima vez lo traigo Ahora fue emergencia Porque ni idea tenía que venir Quería el sushi Yo quería el sushi Siempre por culpa de mi esposo No me mires con esa cara Por culpa tuya Maízio Te estandea más luna Tú no Dice yo te dije Vamos a la una Tú no Porque yo quería esperar A que Michael llegara de la escuela Verlo Y ya después con calma Y yo pensando en mi mente Que todo está abierto Corridamente No A mí tú no me preocupas Me preocupa Michael A veces que No te preocupes ¿Cómo se pone? Nada Nos va a tocar el Mc It's 3 a.m. And you call me Telling me that you're lonely I don't know how many times I Got to tell you it's over I can't believe You're so hung up on me Why can't you see It wasn't meant to be If you call it quits I'll be on to the next On to the next one If you talk that shit I'll be on to the next On to the next one If you're gonna treat me right Keep me burning through the night If you haven't got the time I'll be on to the next On to the next one On to the next one On to the next one Al final Envolvamos como vieron En el McDonald's Y como está lloviendo todavía Me conté que tenía una sombrilla La de Michael En la cartera Y vinimos para acá Para el centro comercial A dar una vuelta Y vinimos para acá Miren para acá Ya han puesto todo lo de navidad Todo, todito Miren los turrones Ese es mi esposo El turrón no lo vamos a comprar Miren eso Quiere el africano Este le gusta a mi esposo Dice que este A mí me gustan estos de aquí blancos Miren, tenían dos calendarios de Adviento Tienen este que es de Harry Potter Y este que es de Linda Yo me llevé este de aquí De Harry Potter Para Michael El africano es con lo que te piensas O pure questo cual No, pure el espellarico Eso es bueno Turrones y más turrones, señores Justo en tiempo De dar el paseo Por el centro comercial Y recoger aquí al chiquito Que acaba de terminar Ay mis tesoros Casi no les pude grabar En el centro comercial Porque había un montón de gente Un montón de gente Está lloviendo Todo el mundo como que va Lo mismo que hicimos nosotros Encerrarnos en el centro comercial Esperar que la lluvia pasara Pues eso mismo lo pensó Medio mundo Y pues estaba lleno Ese centro comercial Un montón de cosas Ya navideñas Ya, ya, ya es navidad Ya, ya es navidad Aquí no se había ido Halloween Y había empezado navidad Pues ahora ya estamos En navidad Y ya había hasta cosas De Befana O sea que la Befana Sería aquí Bueno el día de los Reyes Magos Que sería en enero Creo que es la primera semana de enero Los Reyes Magos Pues aquí se le llama Befana Que sería la brujita Que se lleva a las fiestas de navidad Pues ya vi cosas también Yo dije ¿Por qué hacen eso? O sea ¿Por qué no se había ido Halloween? Y ya estaban las cosas de navidad ¿Por qué no se ha ido navidad? Y ya hay cosas de la Befana Michael Es Vaya Es que Michael ahora la ha cogido Por hablar inglés señores En fin Mis tesoros Bueno yo compré Dos calendarios de adviento De chocolatitos Ya cuando llegué a casa Se los muestro Y también fuimos Pasamos de paso Por la tienda Original Marine ¿Sabes papi? Cógeme unas habitas Original Marine Y fuimos ahí Porque el domingo Vamos a ver a nuestros amigos Que viven allá En el centro de Nápoles Y nos vamos a pasar el domingo Con ellos Pero el niñito Estuvo de cumpleaños Justo Justo el día que yo me hice La segunda dosis de la vacuna Al otro día era su cumpleaños Yo estaba No me sentía bien Por lo tanto no pude ir Y vengo a pasarnos el día con ellos Y le compré El regalo de cumpleaños Es la bolsita más grande Y como Ella tiene un niñito Que es el niñito Que les digo Ay niñito pequeñito Súper lindo No quería dejar de llevarle algo También a pequeñita Así que compré también Un regalito para el pequeño Aunque no es su cumpleaños Ni nada Pero no sé Como ella tiene un hermanito Está de meses Ya va a cumplir un año Dentro de poco Mi esposo está Mi esposo fue aquí a la farmacia Pero parece que la receta No era esa Farmacia Farmacia papi En español farmacia En italiano farmacia Pero en español farmacia Aquí les dejo escrito Miren ya que Mike comió No sé mamá Soltanto que es bruto Dirlo farmacia No no es bruto Bruto A ver Farmacia En italiano Se diría farmacia Se escribe igual Como en español Con un tono più bello Farmacia Farmacia Y Mike com' la resta diciendo Que es bruto Bruto Aquí quiere decir feo La traducción de feo Es bruto Para nosotros Bruto es una persona Que no es inteligente Que bruto eres Aquí que bruto eres Es que feo eres Entonces bruto Sería feo Entonces me está diciendo Que se escucha feo En español farmacia Y que tiene un tono Más bonito en italiano Farmacia Y a mí se me hace tan raro Decir farmacia Papi a mí se me hace raro Farmacia Y a él como está Más familiarizado Con el italiano Se le hace fácil Decir farmacia Y se le hace raro Decir farmacia Es si papi Dije farmacia Dije farmacia Y dijiste Es bruto Pero no es bueno Yo criticar Eso también No yo sé Dice que él no quiere Criticar el español No es que lo está criticando Es normal papi Yo también estoy diciendo Que decir farmacia A mí se me hace raro No es que estoy criticando El italiano Pero se me hace raro Porque estoy acostumbrada A decir farmacia En español La farmacia Voy a la farmacia Farmacia Inves aquí Por el contrario Aquí es farmacia Ya me acostumbré a decirlo Pero sí se me hace raro Es lo mismo que te pasa a ti Que estás rápidamente Dice siempre farmacia 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 En la escuela De donde quiera Y pues de vez en cuando Usa farmacia Y le parece raro Pero no No lo estás criticando El español papi Pobre sí La sabe decir Pero se le hace más Más bonito El farmacia Para mí es diferente Háganme ustedes saber Pienso que todos los que me ven Como hablan español Se les harán más bonito Decir farmacia Que farmacia Háganme saber En italiano es farmacia Anteamos a la farmacia Vamos a la farmacia Farmacia En fin Mis tesoros Mi esposo fue a la farmacia A buscar unas cosas Y ahora vino Porque no encontró la receta Y fue de nuevo para allá adentro Miren Miren Ahí está la farmacia Y para que vean El cartel se escribe Farmacia Como se escribe en español Se escribe en italiano Y pues sí Aprendieron dos palabritas Bruto Y farmacia Siempre se me opide decirle Las palabritas del día Pero voy a tratar de recordarme siempre Dejarle la traducción Porque sí que a muchos les gusta Aprender Una que otra palabrita En italiano ¿Qué les digo? Yo no es que sea muy Muy Michael Michael Yo no es que sea muy Muy Que sea top No, tú soy El mismo año de mí Dice que yo soy No, no soy más buena que tú Ojalá No soy más buena que tú Hay cosas que Michael Me tienen que traducir Que me tienen que corregir Muchísimas cosas Que me tienen que traducir Michael usa palabras De diccionario Típico italiano O sea, usa palabras De diccionario Tiene el acento italiano Tiene Entonces hay palabras De esas mismas De diccionario Que yo ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijiste Michael? Y siempre le digo así Y me dice Mami, esto, esto Y me lo dice como que Una palabra más común Que se usa más comúnmente Porque ellos en la escuela Hablan Es italiano Es italiano de diccionario Pues lo hablan así En la escuela Por lo tanto Se le quedan más Esas palabras Yo por el contrario Lo aprendí De boca en boca En programas de televisión Y así, ¿no? Entonces ahora se defiende Mucho mejor en español También el señorito Michael aquí Sí, qué bueno Porque estamos hablando mucho más español seguido Y se defiende ya bastante bien Respecto a seis meses atrás Ya está un poquito más avanzado Digamos que seis meses atrás Estaba en un 60% de español Ahora está ya en un 65-70% de español Que eso ya está bien Perfecto Por el momento Y también está en un 20-30% de inglés No mucho Es una cosa buena de inglés Está en un 20-30% No quiero decir muchísimo De inglés Así es que ya eso está bien Ya está bien ¿Tú te imaginas que perfecciones Esas tres lenguas, señor? Eso es buenísimo para ti Que sí Porque puedo Y porque quiero Porque puedo Y porque quiere Porque se lo merece Porque tiene la personalidad Yes Tengo mi familia Que es la mejor De todos los mundos Ah, espérate Que no te ves ¿Qué? Repite Porque hola Mi familia Que es la mejor De todo el mundo Ah, porque tiene su familia Que es la mejor De todo el mundo Ay Me siento orgullosa Sí, sí Muy orgullosa Bueno, ya Voy a esperar a mi esposo aquí Porque ya les he dado La muela Como siempre El segundo calendario Este es de chocolates De estos que se llaman Lind Y tiene también 25 Puertecita O 24 Y son chocolatitos Para abrir Durante el mes de diciembre Hasta que llegue navidad Y este de aquí Y este de aquí entonces Es el que le escogí A Michael Que también son 25 chocolatitos O 24 Sí, sí 24 también este Bueno, son 24 chocolatitos Para abrir Desde el día 1 A 24 de diciembre Son de Harry Potter Tienen como que la forma De Harry Potter Así es que le dice aquí Que descubra toda la línea De chocolatitos De Harry Potter Y nada Estaban allí en el centro comercial Así es que aproveché Y ya los compré A la lista Y se unen a este Primito hermano De los T Me relaja muchísimo La chimenea Me relaja demasiado Hoy limpié los vidrios Estos de aquí no Por eso se ve tan 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 cristalino Que se ve directamente Parece que estoy Dentro de la chimenea Pero es que están Súper limpiecitos El cristal No sé por qué no se ve O sea, enfoca No se ve Pero bueno Está súper limpiecito El cristal Y pues se ve Tan relajante Y bueno mis tesoros Esta amigocha de ustedes Les va a dejar El vlog del día de hoy Hasta aquí Porque no haremos Nada más Se está lloviendo allá afuera El día está Que es pura lluvia Como vieron Así es que vamos a estar Calentitos aquí Dentro de casita Que es lo mejor Que se puede hacer Con el día Así en candela Como está Y pues no voy a estar Cocinando nada tampoco Porque como vieron Comimos bastante tarde Allá en el No lo puedo decir tanto Porque si no A quién se molesta Pero sí Comimos bastante tarde Mi esposo y yo Así es que nada Michael creo que le haría Algo rapidito O comerá en casa De mi suegra Y nosotros si acaso Nos tomaremos un tecito Más tarde Si nos viene hambre Que eso me estaré haciendo El día de hoy Espero que les haya gustado Este vlog Que hayan pasado Un ratito en compañía Aquí de su amiga La Muelera Como siempre Gracias por su apoyo Por sus likes Por sus comentarios Y si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau Chau